Música Tenemos un universo de cincuenta y tantos jugadores, cincuenta y siete, cincuenta y ocho jugadores, cincuenta y seis, por ahí así, y a veces los que de repente ya no tenemos en cuenta, porque de repente los vemos bien esta semana y la calificación no se cansa para volverse a subir. Música Música La idea es llevar 25 o 26 jugadores. Queremos hacer dos equipos, que se plasme cada uno de lo que más o menos vamos pretendiendo y que los cambios sean buscando la idea de no tocar tanto los inicialistas con el otro equipo que tenemos en la idea de que vaya a iniciar el otro partido, cada uno de los partidos. Y bueno, obviamente buscar y decirles, mira, nuestra idea es preguntarles a los técnicos, los jugadores, por qué no están jugando, qué les está pasando. Lo que buscamos ya después con los muchachos, decirles por qué queremos que estén en cada torneo, en los diversos torneos que pensemos que puedan estar y lo que buscamos en cada torneo, la idea que pretendemos en el juego. Es un auxiliar que obviamente compagine muy bien con Santiago, es importante ese trabajo y un entrenador de porteros que ese se va a quedar con nosotros en la Copa América.